Hola, soy Calil Williams. Para mí es un placer poder estar aquí contigo y llegar a donde estás y poder colaborar con este conocimiento que sé que te va a poder ayudar a desarrollar tu capacidad personal, tu capacidad mental y a crecer de manera integral en todas las facetas de tu vida. Hoy vamos a hablar acerca de meditación. Uno de los temas más interesantes que podemos escuchar en la historia y ver es acerca de la meditación. Es una de las disciplinas más antiguas del mundo. De hecho, el Kivalion, que es uno de los libros muy interesantes con respecto a las leyes herméticas, explica que la primera ley del Kivalion es que todos los procesos que estamos viviendo en nuestro mundo, en nuestra vida, son procesos mentales. Inclusive, para algunos que les gusta más la Biblia, en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, dice que Josué recibe un mensaje donde se le dice que medite en este libro de la ley para que él pueda crecer y desarrollar y que su vida pueda prosperar. Es decir, que si vemos a nivel histórico uno de los temas más tocados a nivel histórico, no solamente a nivel de desarrollo personal, sino inclusive también a través de la religión. Pero, ¿qué realmente es la meditación? Quiero darte tres claves hoy acerca de cómo crecer en este ámbito meditativo y cómo ese ámbito puede hacer crecer tu capacidad cognitiva y desarrollar tu cerebro. Pero lo primero que quiero hablar es definir qué es. La meditación, algunos lo definen como un tipo de medicina complementaria que puede ayudar a regular la mente y el cuerpo, pero la meditación realmente es una disciplina espiritual que te ayuda a enfocar la mente en un objetivo y direccionarla hasta cumplir, ¿verdad? Hasta traer ese objetivo al mundo material. Por años, seguro usted igual que yo, hemos escuchado que para poder crecer en nuestra vida o para poder ver algo, debemos de creer, debemos de tener fe, que cuando tenemos fe y propósito podemos crecer. Pero no sé si al igual que yo, me ha pasado, algunos de ustedes seguro se sientan como que se sienten un poco agotados con el escuchar que si yo tengo fe, voy a poder disfrutar de algo. Si tengo fe y responsabilidad y si trabajo duro, voy a lograr algo. Y yo quiero mostrarte un camino de cómo hacer que en vez de estar esperando que algo ocurra, tú puedas convertirte en el gestor de que las cosas sucedan realmente en tu vida. Es decir, la meditación no es más que una forma o un, vamos a decirlo así, un proceso mental y espiritual que nos ayuda a concretizar esas cosas que nosotros deseamos ver en nuestro mundo físico. Pero hay cuatro leyes básicas que tú vas a tener que cumplir para que eso se pueda realmente establecer. Esas cuatro leyes que las voy a enseñar hoy. La primera ley es la ley del entendimiento. Una de las cosas por las que la gente no accede a este ámbito meditativo, inclusive los que están en la religión, ¿por qué no crecen en este ámbito meditativo? Una de ellas es literalmente porque la gente no entiende el poder que existe dentro de la mente humana. Cuando tú te crías, por ejemplo, en mi caso yo me cría en un ambiente totalmente religioso, cristianos, evangélicos, y por años a uno le enseñan a orar, pero no le enseñan cómo disciplinar la mente hasta el punto de lograr alcanzar tu objetivo. Entonces, una de las cosas que hoy quiero trabajar contigo es que tú aprendas que cuando creces en tu entendimiento de quién realmente eres y de tus capacidades mentales, entonces allí comienza el verdadero crecimiento de tu vida interior. Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando nuestra mente se enfoca en algo, esa mente desarrolla capacidad divina. Nuestra mente enfocada puede hacer que lo divino se manifieste o se proyecte en el mundo material. Entonces, la ley del entendimiento lo que hace es decirte que todos dentro de nosotros tenemos algo llamado la chispa divina, todos dentro de nosotros tenemos la capacidad o las facultades divinas dentro de nosotros. Inclusive voy a volver a citar la Biblia. En el libro de Samos capítulo 82, verso 6, dice, vosotros sois dioses y todos ustedes son hijos del Altísimo. ¿Qué significa esto? Que dentro de mí, dentro de mi interior, en mi cerebro, en mis capacidades funcionales, en mi capacidad cognitiva, en todo el desarrollo de mi ser, Dios está allí. ¿Qué pasa? Que eso nos lleva a la segunda ley. Si realmente viene cierto que Dios habita en el interior del hombre o que todos de una forma u otra somos Dios, hay algo muy importante con respecto a este criterio. Y es lo segundo, y es que en qué lugar de mi interior habita Dios. Según la física cuántica, dentro de nuestras neuronas está toda la capacidad funcional de poder hacer que el mundo físico cambie. Es decir, que si pudiéramos buscar un lugar en donde Dios habita dentro del hombre, es en las neuronas del hombre. Es decir, en su cerebro. Ahora, ¿qué pasa? Que usted dirá, así mismo como muchas personas que me están escuchando, ¿de qué se trata todo esto? Porque si bien es cierto, ok, Dios habita en la mente del hombre, Dios habita en el cerebro. ¿Cómo es entonces que yo quiero tener, por ejemplo, dinero y no puedo tener dinero? ¿Quiero cambiar de trabajo y no puedo cambiar de trabajo? ¿Quiero sanarme físicamente porque tengo alguna enfermedad y no me sano? Si Dios habita dentro del hombre, ¿Cómo es que entonces ese hombre puede moldear su realidad para lograr desarrollar esa capacidad que está dentro de él? Hay algo que quiero decirte y es que el hombre tiene dos tipos de cerebro, dos mentes. Número uno, tenemos el cerebro lógico que está en nuestra parte izquierda y tenemos el cerebro creativo que está en nuestra parte derecha. Pero nuestra mente tiene dos tipos de mente. Número uno, está la mente subconsciente y está la mente consciente. La mente consciente, dice el Metal Spring o el Working Memory, el tratado de memoria de trabajo, dice que la mente consciente tiene la capacidad de capturar información de siete, más o menos dos objetos. Pero hay algo más profundo dentro de esto que es la mente subconsciente. La mente subconsciente es infinita. Es lo que también llamamos la mente universal. De hecho, según algunos escritores y algunos historiadores, se cree que la mente subconsciente es donde está Dios. ¿Qué pasa? Que esa mente subconsciente es la que dirige al hombre físico. Todo lo que tú vives en tu realidad natural, el día de hoy, está directamente conectado a lo que está pasando dentro de tu mente inconsciente. Entonces, la mente inconsciente tiene una manera de funcionar. Por ejemplo, la mente consciente recibe estímulos a través del registro sensorial. Mis sentidos, mis ojos, mis oídos, mi boca, mi olfato, por ejemplo, gusto, olfato, vista, oído y tacto, es a través de cómo yo capturo información dentro de mi mente consciente. Ahora bien, la mente inconsciente recibe información, pero no es capturada de manera normal. Para tú acceder a la mente subconsciente o a la mente inconsciente, vas a necesitar activar algo que se llaman frecuencias cerebrales. Estas frecuencias cerebrales operan dependiendo, obviamente, del estado de ánimo o del estado de conciencia en el que tú te encuentres para trabajar o funcionar o inclusive moldear tu interior para moldear tu realidad. Es decir, que mientras yo logro moldear a mi mente inconsciente, mi mente inconsciente va a permitir que mi mente consciente pueda manifestar cosas que de manera natural yo no las puedo manifestar. Por ejemplo, si tienes un hábito de fumar cigarrillo o tienes un hábito de tomar alcohol y quieres dejar ese hábito, la forma de hacerlo no es a través de la mente consciente, porque el hábito no opera en la mente consciente. Se manifiesta en la mente consciente, pero opera desde la mente inconsciente. Para romper el hábito, yo tengo que primero romperlo desde la mente inconsciente. Entonces, esto se hace a través de la meditación y es la segunda ley. La segunda ley es la ley de la visualización. ¿Qué es la visualización? Es que mi mente inconsciente tiene que recibir imágenes o tiene que recibir episodios para poder ser transformada. Por ejemplo, hay algo que se utiliza en el método Silva de control mental y se llama la teoría de las tres pantallas. En la primera pantalla yo me puedo ver cómo soy ahora. En la segunda pantalla yo me veo haciendo una acción que me va a llevar a definir la persona que quiero ser en el futuro. Y en la tercera pantalla yo puedo ver quién soy. Es decir, quién soy en el futuro dejando eso que quise dejar o haciendo eso que quise hacer. Entonces, esto lo vamos a enseñar en un bootcamp. Por eso quiero invitarte a que puedas ser parte de nuestro bootcamp acerca de meditación. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto, cómo activar las regiones cerebrales, cómo profundizar en las frecuencias del cerebro, cómo activar esa capacidad mental y sobre todo cómo poder ser libre del estrés, cómo cambiar tu vida a través de este tema que es tan importante. Quiero hablar de las otras dos leyes, pero antes quiero decirte que esta ley de la visualización es parte del trabajo que sucede en la mente inconsciente. Cuando mi mente inconsciente está recibiendo informe, cuando yo estoy hablando ahora, por ejemplo, estoy en mi mente consciente, yo puedo decir de qué color es todo el set donde estamos ahora grabando. Yo puedo decir cuál es el color del reloj que tengo o de la chaqueta que es negro o del jean que tengo puesto o el color de mi querido amigo Miguel que es el que está grabando. Yo puedo saber eso porque estoy en el concepto de la mente consciente. Pero cuando yo comienzo a dormir o cuando entro en un estado alfa, que es el estado de relajación, o en un estado delta, que es el estado de sueño profundo, en esos estados es donde la mente comienza a trabajar con la mente inconsciente. Y todo lo que tú quieras lograr lo puedes lograr a través de esto. Te lo digo porque lo estoy viendo con mis alumnos. Tengo alumnos de México, alumnos de Panamá, de Ecuador, de Chile, de Estados Unidos. Uno de los testimonios más recientes que me dieron ayer fue una persona que no podía viajar en avión, igualmente yo. Tenía miedo y fobia a las alturas. Por eso tuve que profundizar en este conocimiento del método Silva de control mental. Yo tenía miedo a viajar en avión porque le tenía miedo a las alturas. Y igualmente una de mis alumnas de México me escribió hace dos días o un día, me dijo, tenía miedo de viajar. Y comencé a practicar en una de las meditaciones guiadas que hicieron en la clase. Y de momento comencé a sentir una paz y una tranquilidad cuando estaba montada en el avión y pude llegar a mi destino. Y este tipo de acceso mental o de programación mental en tu cerebro te puede ayudar no solamente a liberar el estrés, no solamente a liberar traumas mentales o traumas emocionales, no solamente a lidiar con temores o fobias, sino que también te pueden ayudar a desarrollar finanzas. Te pueden ayudar a crecer en tu negocio. Entonces todo este tema no solamente lo vamos a ver desde una perspectiva espiritual, sino también a verlo desde una perspectiva de cómo lo puedo utilizar para el ahora, para este momento, para este tiempo, para lo que estoy viviendo ahora. Entonces la ley de la visualización es muy interesante porque nos ayuda a vernos no solamente como somos ahora, sino como queremos ser en el futuro, como queremos ser más adelante. ¿Cuáles son las cosas que están dentro de mí que quiero cambiar? Eso lo puedo hacer a través de la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación, el propósito básico, es que yo tenga un objetivo claro en mi mente, lo lleve a plenitud o lo lleve a cabalidad en la mente. Porque cuando trabajo acá adentro, lo que está afuera no es más que la materialización de lo que está dentro de mí. De hecho, mucha gente hoy está queriendo cambiar lo que está pasando afuera. Cambiar a su pareja, cambiar a sus hijos, cambiar su medio ambiente, cambiar la forma en la que generan ingresos. Pero la realidad es que para poder cambiar afuera, tengo que cambiar por dentro. Entonces, esto nos lleva a la tercera ley acerca de la meditación. Tercera ley. La tercera ley es la ley de la asunción. Hay un nivel, esto le llaman en la religión, también se le llama fe. Mi fe, mi capacidad de fe, no es lo que nos dice, levanta tus manos y cree que va a ocurrir y si lo crees va a pasar. No. Fe realmente, o asunción, la ley de la asunción, es poder materializar en el mundo físico, es poder creer, aunque mi mente objetiva no esté viéndolo. Es decir, es que yo lleve a cabo un proceso mental, psicológico y espiritual que materialice en el mundo físico. ¿Qué es la asunción? Por ejemplo, uno de mis maestros, él estaba en los 1950, 1960, y él es de Barbados, él quería ir a Barbados. ¿Qué pasa? Él estaba en Nueva York, no tenía dinero, y en ese tiempo, en los 1950, 1960, no habían vuelos comerciales desde New York, que era donde él se encontraba, a Barbados. ¿Qué hizo su maestro? El maestro de él le dijo, tú quieres llegar allí, quieres llegar a Barbados, lo próximo que tienes que hacer antes de llegar a Barbados es que tienes que asumir que ya estás en Barbados, tienes que vivir como que ya estás ahí, tienes que dormirte como si estuvieras durmiendo en Barbados. Después voy a explicar en uno de los videos, en otra clase, seguro en el bootcamp, voy a explicar el poder de la asunción desde otra realidad. ¿Por qué tienes que dormirte con esto, esta visualización y esta asunción? ¿Por qué tienes que dormirte con eso? ¿Qué es lo que produce realmente en tu interior? Pero él dice que duró varios meses meditando. A los dos meses y medio, su hermano llamado Víctor le envía una carta y le envía un boleto de barco diciendo, quiero que vengas ahora a pasar las navidades con nosotros. Él no tenía dinero, estaba quebrado, estaban pasando por una crisis en Estados Unidos y en otros países del mundo. Y él no tenía dinero, era un actor, creo, en ese tiempo. Y él logró asumir que ya estaba en Barbados. Él se dormía y se despertaba sintiendo, creyendo y asumiendo en su interior que él estaba ya en Barbados. Hasta que dos meses después le llegó una carta diciendo que tenía que ir y un boleto de avión, perdón, un boleto de barco para poderse mover de una ciudad a otra. ¿Qué significa esto? La tercera ley es que yo tengo que aprender que cuando estoy trabajando con la mente, la mente no trabaja con palabras, la mente no trabaja con una proposición interior, la mente trabaja con imágenes y con asunción. Yo tengo que asumir literalmente que ya estoy disfrutando algo, que ya lo estoy viviendo, que ya lo estoy viviendo, que ya tengo el carro que quiero, que ya tengo la casa que quiero, que ya tengo el hijo que quiero tener, que ya tengo la esposa o la relación que quiero tener. Tengo que asumirlo porque cuando lo asumo, lo estoy creando. Por esto voy a la cuarta ley, la ley de la materialización. Cuando tú entras en visualización, primero, entendimiento. Segundo, visualización. Tercero, asunción. Y cuarto, materialización. ¿Por qué este proceso? Porque cuando yo entro en el entendimiento de que Dios habita dentro de mí y dos, paso a visualizar, a trabajar para despertar la divinidad que está en mí, esa divinidad tiene una ley o un proceso desde el despertamiento a través de la visualización hasta la materialización en el mundo físico. Es decir, desde que yo comienzo a poner imágenes de lo que quiero hacer, de lo que quiero vivir, de lo que quiero disfrutar, hasta el punto de materializarlo en el mundo natural, hay un proceso de tiempo. Y ese proceso de materialización es porque toda vibración comienza a fluir como vibración, como luz, que usted le quiere llamar luz, le quiere llamar vibración, le quiere llamar sonido, le quiere llamar fe, le quiere llamar real, lo que usted quiera le puede llamar. Pero la verdad es que es una vibración, es un movimiento que se está dando en el ámbito mental. Desde el ámbito mental hasta el mundo físico pasa por algo que se llama el salto cuántico o la ley del salto cuántico. Este es que en mi mente yo estoy visualizando, pero en el mundo material, eso que yo estoy visualizando, que yo estoy asumiendo, necesita un proceso para solidificarse y venir al mundo material. De hecho, los físicos cuánticos lo explican. Ellos dicen en la física cuántica que la única forma en que tú materializas en el mundo físico es algo que está primero en la mente, que está primero en el interior. Cuando tú, de hecho, todo lo que tú vives hoy en día, yo estoy grabando aquí y en este set porque alguien pensó en una cámara, alguien pensó en una PC, alguien pensó en las luces, alguien pensó en un micrófono, alguien pensó en esta silla ergonómica, alguien pensó en la pantalla que está proyectando el logo, alguien pensó en cómo diseñar esta chaqueta, inclusive alguien pensó en cómo era este estilo, este look de cabello. Es decir, todo lo que tú estás viviendo en el mundo material, antes de ser materia, fue mental, fue una idea, fue un pensamiento, fue parte de la imaginación. Entonces, la imaginación puede solidificar en el mundo físico. El tema es cómo solidifica y allí es donde vamos a entrar nosotros, Mainz Republic. Quiero invitarte a este bootcamp que va a ser el día domingo 7 de julio. Vamos a estar cinco domingos diferentes. En cada domingo vamos a estar hablando de una lección distinta y también tomando un momento para hacer una meditación guiada dentro de estas clases. Quiero que seas parte, quiero invitarte, no importa dónde estés, puedes ser parte de esto porque va a ser digital. Vamos a estar a través de la plataforma de Zoom y allí vas a poder disfrutar con nosotros. Tengo personas de todo el mundo, Italia, Puerto Rico, Estados Unidos, México, Chile, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, de diferentes, inclusive tengo personas de África que hablan español. Así que no te pierdas ser parte de este bootcamp. Esto es para ti. Si quieres dejar de vivir en ese estado, en ese estado emocional, mental, si quieres desconectarte desconectarte de ese hábito incorrecto y quieres pasar a realmente materializar en el mundo físico y operar y traer a la realidad lo que quieres vivir, pues este bootcamp es para ti. Vamos a tocar varios temas. Número uno, método Silva de control mental. Número dos, vamos a hablar acerca de las frecuencias cerebrales. Número tres, vamos a meditar acerca de finanzas. Vamos a explicar cómo meditar sobre finanzas, cómo meditar para desarrollar tu intuición espiritual, cómo abrir el tercer ojo, así que no te pierdas este tiempo que va a ser muy interesante. Nos vemos pronto. Ahí te voy a dejar los números para que puedas escribirnos o también puedas contactarnos a través de WhatsApp y ser parte de este grupo que está emergiendo en este nuevo despertar. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión.